Laudetur Jesucristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridas madres, queridas hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada, y también aquellos hermanos que nos siguen en el canal Maranata, les ofrecemos también esta meditación acerca hoy del consentimiento de Nuestra Señora para la encarnación del Hijo de Dios y su visita a Santa Isabel. Creemos que es muy importante lo que el Padre Grú nos va a enseñar en este nuevo capítulo de El Interior de Jesús y de María, sobre todo para prepararnos conscientemente a la festividad, a la solemnidad de la Navidad, con un corazón bien dispuesto, un corazón perfecto, como quería Juan el Bautista. Vamos a ver entonces lo que el Padre Grú nos enseña a descubrir en estos misterios. Ante todo, como vemos arriba, el consentimiento de Nuestra Señora para la encarnación del Verbo. Fiada en el discurso del ángel, María no titubeó en dar su consentimiento. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y hay muchas observaciones importantes que nos destaca el Padre Grú en este capítulo. La primera observación es que, prestemos mucha atención, Dios pide el consentimiento expreso de María para elevarla a la dignidad de Madre de Dios y le envía un arcángel para obtenerlo. Miremos entonces con qué consideración y con qué miramiento trata Dios a su criatura cuando tiene sobre ella algún designio especial, cuando la destina para algo especial. Dios no ejecuta su designio sin proponérselo y sin pedir el consentimiento expreso a Nuestra Señora. Y a otra alma, sí, le va a pedir algo. Miremos también el caso de las vocaciones concretas. Cuando el Señor nos llama así, nos hace entrever lo que significa una consagración, por ejemplo, en el caso de la vida religiosa, y quiere nuestro consentimiento expreso para ello. El Señor solicita el consentimiento de María, pero no lo exige. Quiere que se le dé con entera libertad. Y fijémonos bien que este título de Madre de Dios, Madre de Dios, era un favor único, una distinción sin ejemplo y sin igual en todo el discurso de los siglos y que no se volvería a repetir. Pero al mismo tiempo, Nuestra Señora contraía los más grandes empeños para con Dios. Ante todo, debía aspirar a la santidad más sublime, consagrarse sin límites a la voluntad de Dios. Debía estar sujeta voluntariamente a todas las pruebas y a participar de todo lo de su Hijo. Recordemos que Nuestra Señora, al estar libre de pecado original y llena de gracia, y al haber sido destinada desde el principio para este oficio de Madre de Dios, tenía un conocimiento exquisito de las Santas Escrituras. Sabía el sentido de las profecías. Sabía que el Mesías debía padecer y mucho, que sería un varón de dolores. Nadie como ella conocía el significado de el capítulo 53 del profeta Isaías. Sabía que el Mesías debía padecer y morir, que el castigo de nuestra paz recaería sobre él y que en sus llagas seríamos curados. Eso lo entendía María Santísima. Sin duda, dice el Padre Grú, que Dios le presentó todo este cuadro a medida que el ángel hablaba con ella. Previó entonces las consecuencias del consentimiento que iba a dar. Y sabía que en calidad de madre iba a tener más parte que cualquier otro en la cruz del Salvador. Por lo tanto, Nuestra Señora se sacrificó del modo más perfecto desde el instante en que aceptó ser la Madre de Dios, la Madre de Jesucristo, Nuestro Señor. Así como Jesús se sacrificó completamente desde el mismo instante de su entrada en el mundo. Recuerden los que nos siguen desde el canal Maranata, desde el principio, como venimos comentando, este interior de Jesús y de María, cuando en el capítulo, sobre todo cuando es la entrada del verbo de Dios en el mundo. Todo esto, entonces, como primera observación. Segunda observación. Nos dice el Padre Gru que Nuestra Señora tuvo necesidad de un valor mucho mayor y de mayor generosidad y grandeza de alma para consentir en esta proposición de ser la Madre de Dios, justamente por lo que acabamos de explicar, el conocimiento que ella tenía acerca de la misión del Salvador, de lo que debía padecer y morir y cómo le tocaba a ella acompañarlo. Nosotros, dice el Padre Gru, en la calidad de Madre de Dios no vemos más que una dignidad que la eleva sobre todos los ángeles y sobre todos los santos juntos. Nuestra mirada humana, qué miope que es. nos engañamos groseramente porque miramos las cosas sobrenaturales con los ojos de la carne. Esta calidad de Madre de Dios era una verdadera carga, un sacrificio. Todas las cruces iban a estar encadenadas a esta primera que iba a aceptar Nuestra Señora. Así como la Gran Cruz de Jesús estaba encadenada a este primer acto de anonadamiento que iba a realizar al entrar en el mundo, al encarnarse en el seno de María. Así que, este consentimiento de Nuestra Señora fue para ella el motivo del anonadamiento más grande. y más doloroso después del de su hijo. Tercera observación sobre este paso de la Sagrada Escritura. La profunda humildad de Nuestra Señora. Porque en el momento mismo que le he declarado el misterio y su elección, ella se llama esclava. He aquí la esclava del Señor. y al ejercer sus derechos de madre sobre el niño que nacería, siempre Nuestra Señora tuvo total claridad acerca de su carácter de esclava, de sierva de aquel mismo a quien mandaba. Misterio. Recordaremos cuando veamos el paso de la pérdida del niño en el templo, cómo le habla a Nuestra Señora. Tu padre y yo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos, pero sabiendo que es su esclava que está hablando a su Creador. Maravilla, misterio profundísimo. la humildad de Nuestra Señora y su sacrificio, lo que significaba ser Madre de Dios. Y veamos ahora y esto quisiera que lo que prestáramos toda la atención a este paso de la visita de Nuestra Señora a su prima Isabel y que le pidamos a Nuestra Señora tener estas mismas disposiciones que ella nos va a mostrar en este paso para que podamos recibir al Señor con toda la generosidad en esta Navidad. Habiendo sabido María por el ángel que su prima Isabel estaba encinta de seis meses, inmediatamente es inspirada, es movida para ir a visitarla sin conocer el designio más profundo que Dios tenía en esa visita. En esa inspiración que le da a María, Dios se reservaba el verdadero motivo por el cual quería que la fuera a visitar. María no sabía el detalle, pero sí recibe esa inspiración y se pone en camino inmediatamente. Dice, después de la embajada del ángel Gabriel, partió María y se fue apresuradamente a las montañas de una ciudad de la tribu de Judá. Vistaba mucho de Nazaret donde estaba ella. Era el extremo opuesto a la Judea. Un largo viaje debía realizar recién hecha a ella madre de Dios una un mérito una una calidad incomparablemente superior a la de su prima que había recibido el milagro de ser madre en la vejez. y nos dice el padre Grú que visto con ojos humanos quizás se hubiese sentido dispensada de visitar personalmente a su prima con enviar a alguien para saludarla e informarse de su estado otro hubiera hecho de esa manera. Pero muy al contrario nuestra señora está íntimamente convencida de que debe realizar ese acto de caridad aunque Isabel no se lo participó porque nuestra señora se entera de esto por las palabras del ángel otra en su lugar hubiera pensado quizás nos dice el padre Grú bueno nadie me ha participado de esto por lo tanto no estoy obligada cuántas veces hacemos así Dios nos libre hubiera tomado el pretexto de ahí de no haber sido informada para no participar para no actuar como lo hizo sin embargo nuestra señora inmediatamente se pone en camino resuelta a guardar el profundo silencio acerca de lo operado en ella de María y esta prisa que se da María nos enseña el padre nos muestra que para cumplir deberes de parentesco o incluso de cortesía es preciso saber sacrificar a la necesidad del momento nuestro retiro el silencio la oración y los demás ejercicios de piedad y aplicarnos a estos actos exteriores sin ninguna ninguna queja en nuestro interior la gracia de Dios nos enseña el padre Gro no permite descuidar lo que se debe al prójimo en todos los ámbitos la gracia de Dios no permite descuidar lo que debemos al prójimo renunciar a estos deberes bajo el pretexto de devoción es abusar de la misma devoción y tomarla en el mal sentido o como hablábamos en el video pasado las deformaciones de la piedad Dios nos libre guardémonos si de no conceder nada a una disipación o al deseo de manifestarnos a nosotros mismos en el exterior no debemos obrar lo que el Señor nos mueve a obrar solo porque Él nos mueve a obrar para la gloria de Dios y para dejar que Dios obre en nuestros prójimos a través de esta acción que nos inspira y esto es tanto importante tan importante es que lo marca el padre grú varias veces en este capítulo dice en esa especie de deberes que se cumplen con el prójimo Dios se propone muchas veces miras muy elevadas que nosotros no conocemos y que nos deja ignorar hasta el momento en que llevamos a cabo la acción incluso muchas veces después de haber llevado a cabo la acción quizás entendemos lo que Dios quería obrar el gran objeto de esta visita de María a Santa Isabel era la santificación del precursor de Jesús de Juan recuerden Juan va a ser santificado en el seno de Santa Isabel a través de la gracia que Jesús va a obrar en las palabras de su madre en el saludo de la Santísima Virgen a Santa Isabel María Santísima cooperaba a ello sin saberlo la oportunidad de esta visita era el medio que Dios había escogido y atención a lo que nos va a decir el Padre Gru ahora si María Santísima hubiese omitido esta acción si no hubiese respondido a esta inspiración de Dios hubiera hecho hubiera frustrado el designio de Dios así de grave es queridos hermanos las omisiones así de grave son las omisiones a nuestro deber a las inspiraciones de Dios cuando recordemos que cuando recibimos una moción a actuar es la voluntad de Dios manifestada y debemos cumplirla porque es nuestro deber fíjense si María Santísima no hubiese respondido a esa inspiración se hubiese frustrado el designio de Dios tal como lo tenía establecido terrible horrible porque hubiese Dios tenido que apelar a otro designio otra economía de gracia para obrar esa santificación en Juan en San Juan Bautista así de grave es nuestras omisiones como hablábamos hoy en el en el último día de curso que tuvimos esta mañana la comunidad de estudios Lilio Dios requiere nuestra cooperación a su voluntad a su designio si no cooperamos le estamos haciendo frustrar ese designio así como lo había estipulado y el señor se verá obligado por nuestra culpa a establecer otro sistema otra economía de gracia que ya no será como la que él había previsto fíjense ustedes hermanos recordemos como Dios había creado en toda perfección a Adán y a Eva y como era el primer la primera economía de gracia era sencilla directa eran hijos de Dios tenían el oficio de los ángeles no había dolor ni enfermedad ni nada eso era extraño al primer a la primera economía de la gracia pues el pecado ha frustrado esa ese designio y Dios se ha visto obligado a generar otro sistema otra economía que ya no es como la primera que resulta más grande sí más gloriosa para él pero fíjense que está atravesada de lo que Dios no había creado que es el dolor la enfermedad los padecimientos como debemos entonces cooperar activamente con los designios de Dios nos dice el padre Gru esto entonces en la práctica es de la mayor consecuencia de la mayor importancia cosas que nos parecerán indiferentes tienen conexión con otras que son de la más alta importancia para la salud y la perfección del prójimo lo que a nosotros nos parece indiferentes Dios en realidad lo conecta a cosas altísimas para la salvación del prójimo y este entonces es un motivo nos dice el padre Gru para no faltar jamás ni siquiera a un deber de urbanidad por ejemplo recibimos alguna visita o debemos hacer alguna visita Dios quizás quiere servirse de esa oportunidad para hacer un bien o para hacernos un bien a nosotros mismos quizás en la conversación promoverá el Señor que se abra el alma nuestra o del prójimo y se reciba una gracia especial que no se hubiera recibido de otro modo cuántas conversaciones nos dice el padre Gru en las que uno no se había propuesto desde un principio ningún ninguna formalidad sin embargo Dios las usa como pretexto para obrar en el alma San Francisco de Sales hizo más bien con sus conversaciones que con sus sermones y sus controversias y termina y termina entonces el padre Gru diciendo prestémonos pues a todos estos actos de cortesía que exige la relación con nuestros prójimos abandonémonos a la gracia para que conduzca nuestros pensamientos y nuestras palabras y Dios sabrá sacar de ellos su gloria y el bien del prójimo recordemos hermanos todos nuestros deberes concretos incluso en la sociedad recordemos lo que acabamos de vivir en la Argentina por ejemplo pues todo eso está encadenado una cosa tras otra aun cuando la situación total sea adversa siempre Dios va a querer nuestra cooperación aunque sea en un pequeño bien y nunca jamás debemos omitir recuerden el designio de Dios sobra por ahí no frustremos no seamos causa de que se frustren las gracias porque nosotros hemos omitido lo que debíamos hacer así entonces preparémonos con esta con esta determinación a cooperar activamente con el bien que Dios nos inspire grande o pequeño él sabe lo que va a sacar de cada uno de nosotros y el bien la gracia que hará llegar a nuestros hermanos a través de nosotros pidámosle a nuestra señora a San José el gran colaborador el gran cooperador en la obra de la redención pidámosle a ellos que nos enseñen a no dejar escapar ninguna oportunidad de estas inspiraciones del Señor que el Señor nos bendiga a todos y nos encontramos Dios mediante después de Epifanía para poder tener este tiempo de retiro y de mayor soledad y de gracia para cumplir luego nuestra misión de la mejor manera posible feliz Navidad para todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén